El tipo, por supuesto, me odiose, me odiose, pero tú no te puedes quedar con eso, porque si tú estás en un medio de comunicación y estás transmitiendo al aire y una persona dice una barbaridad como esta bicha, tú le dices, venga acá, que el tinte te hizo mella, te hizo, te entró por la vaina capilar, los folículos capilares y te fundió el cerebro, porque tú te leíste mi platero y yo y de ahí se te borró todo, eso es que la vaina está muy complicada, está muy complicada y por supuesto ella dijo esa vaina, nadie se puede decir, mire fiscal, yo no sé cómo usted llegó a ese puesto, si usted no se ha leído ningún libro, yo no sé cómo usted, carajo, usted llegó a ese lugar, la cosa está en que obviamente hoy, que es un día, creo que es importante saberlo y por eso empecé con eso en el show, si hoy en Venezuela está como está, siempre digo al final de todos mis shows, yo acabo ahorita de llegar de Canadá, la verdad no fue estupendo, estuvimos en Toronto, menos seis, más o menos, menos diez y la gente estaba yo, Harry, disfruta de esta primavera, menos diez, porque normalmente están menos treinta, menos cuarenta, la gente se muere muerta como los paritos, pa, caen, y yo estaba preocupadísimo, la gente del Canadá, les mando un saludo a toda la gente que me sé que me están viendo del Canadá, un montón de gente, les mando un saludo, espero que les agarren sus partes protegiditas, porque ahí puedes perder hasta todo, todo tu ser, todo tu ser, porque eso es frío con cojones, la gente me dice, yo Harry, soy maracucho, vivo aquí, ¿qué haces aquí? Si eres maracucho, ¿por qué te viniste pa' acá? La cosa está muy complicada en el país de uno, la gente se va donde puede, pero la cosa sí es que la gente, después fuimos a Montreal, de verdad igual, la gente estaba preocupada, hace seis grados, no puedo creer, el planeta se está derritiendo, y yo digo, pero déjenlo así un ratico, estoy vivo aquí, yo no soy de aquí, la de esa la gente se está derritiendo al culo, y uno, y con su canillito, y uno siente, uno siente una soledad, uno siente la sayona cerca, vengo a buscarte, y uno, Dios mío, Dios mío, está la muerte, está horrible, un frío, epa, no, me da cositas, pero, es verdad, es verdad, y la gente me decía, yo, Harry, soy de Cumaná, no me hagas esto, no me hagas esto, y uno arropado, arropado, y ellos decían, no, esto es fresco, yo, Harry, esto está bien, esto bonito, aquí hace menos 40, menos, o sea, menos 40, o sea, que, que, claro, después de menos 10, ya no sientes más caro, o sea, ¿qué vas a sentir? Estamos a menos 22, más 22, 23, eso no sientes nada, ya, 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 tu cuerpo está muerto, está moribundo, eso la gente está encerrada en esa casa, entonces, bueno, gracias a Dios, tuvimos dos shows increíbles, nos fue súper bien, y siempre le digo a la gente, cuando viajamos, que ahorita tenemos una gira súper chévere, lo voy a nombrar antes de despedirme, mira, tenemos, voy a estar este fin de semana, antes de todo, voy a estar este fin de semana con Alba Robertsi, en su monólogo, tiene un monólogo, se llama Esperanza Inútil, viernes y sábado, en el Paseo de las Artes, voy a estar con ella, este personaje que me invitó a ser, es una persona que es muda, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a tratar de hacer, es un pianista que la acompaña a ella en monólogo, y él es mudo, lo hago yo, bueno, pero hay mudos que hacen ruido, una vaina, hay mudos que están como rechos, y tú le dices, mudo, para allá, tú dices, mudo, está recho, está hablando, dime que no, dime que tú no conoces un mudo que habla así, dime que no, y el domingo, viernes, sábado y domingo, pero dime que no, hay uno, hay uno mudo que me dice, oye, mudo, estás como gordo, tú dices, el mudo está recho, batido, mudo, es y rebaja que está gordo, bueno, eso es nuestro bullying, nosotros somos así, voy a estar con ella, Esperanza Inútil, viernes, sábado y domingo, en el Paseo de las Artes, ahí en el Doral, la voy a acompañar, y voy a estar el 27 de febrero en Houston, 27 de febrero en Houston, 19 de marzo en Orlando, donde voy a estrenar un nuevo show, ahí en Orlando, bienvenido, voy a estar 1 de abril en Punto Fijo, Punto Fijo, que no, que no, lo logramos, 2 y 3 de abril en Maracaibo, voy a estar en la Uru, el 8 de abril vamos a estar en Buenos Aires, y el 12 de abril vamos a estar en Chile, así que, vienen en Chile, epa, un montón de gente vive en Chile, con esos temblores, yo no entiendo cómo ustedes hacen, ahí es donde yo digo, yo prefiero los motorizados que un temblor, porque además, yo vivo en el piso 16, y fue 7.8 el temblor, como que 7.8 el temblor, chicos, eso no es temblor, se abrió la tierra y te tragó, y te escupió después, porque no le gustó sabor, pero de luego, un temblor de 7.8, temblor, si ese cada vez que tiembla en Chile, se gira el eje de la tierra, y uno cagado en los palos grandes, y que, Dios mío, un temblor horrible, 1.4, yo sentía como las lámparas batían así, batían, 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 mentira, la lámpara no batía a un carajo, por ahí sonaba una, clic, 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 una cosita pequeña, bueno, vamos a estar en Chile, hay un montón de gente en Chile, me dice, ah, cuando lanzamos las entradas esta semana, porque me dicen, ¿cuándo es que van a lanzar las entradas? Vamos a lanzar las entradas esta semana, porque en Chile parece que es un rollo la de las páginas web y toda la cosa, así que esta semana todas las entradas las pueden ubicar en mi página, el georgeharry.com. La cosa está, en que este fin de semana que estuve en Canadá, le digo, la gente a veces me dice, Johar, esto a veces es muy desesperanzado, porque veo el país muy mal, y yo me fui hace 10 años, hace 5 años, hace 7 años, la gente se acerca y te dice, Johar, yo acabo de llegar, y tú le dices, ¿para qué te viniste? No, Johar, la cosa está horrible, entonces yo le digo, yo te entiendo. Me dice, pero acabo de llegar, y te dicen, perdí mi casa, o me robaron, o me secuestraron, y yo me vine, me vine corriendo, me vine a Montreal, ¿cómo tú te vas corriendo a Montreal? ¿Eso no es así? Pero bueno, tú dices, me voy a Miami corriendo de bola, pero a Montreal, hay que pensárselo. La cosa está, en que siempre le digo a la gente, es importante rescatar que lo que está pasando es algo que va a pasar, eso tiene un punto de culminación, que uno no lo ve ahora, uno dice, no, no, entonces yo, ¿quién lo trajo? ¿Quién rescata ese país? Cuando uno ve a los malandros, echando tiros en el techo de una cárcel, primero hay que decir, ¿quién coño construyó ese techo que no se cayó? Eso queda un premio de construcción, de arquitectura, porque para echar plomo, y el techo impoluto, arrecho ahí sostenido. Una aina arrecha ese techo. La cosa está, en que siempre le digo a la gente, si nosotros todos queremos ayudar al país, más allá de dar un dólar, o de mandar café, o mandar leche, o mandar aceite, más allá de eso, yo creo que todos tenemos que estar conscientes de cuando nosotros hablamos acerca de nuestro país. Cada vez que opinemos sobre nuestra Venezuela, tratemos de ejemplificar lo que nosotros queremos del país. Si nosotros queremos que el país vaya bien, si nosotros queremos ver el país con luz, si nosotros queremos ver el país próspero, donde haya trabajo, donde haya justicia social, donde el país realmente haya una igualdad, en que todos tengamos las mismas oportunidades de trabajar, en donde el país esté seguro, donde la gente pueda caminar seguro en la calle, díganlo. Cada vez que le pregunten, ¿Dónde estás? Y uno dice, no es Minnesota, es Venezuela. Uno lo aclara antes de decirlo. Y cuando te digan, oh, how sad, Venezuela, y uno dice, sí, yo sé que está transitando por un momento difícil, un momento oscuro, pero no significa ni que nosotros somos así, ni que se va a quedar así. Gracias. Gracias. Eso es importante. ¿Cómo dicen? No, concejal ni de vaina. No, yo quiero que la gente me quiera, no que me eche piedra. No, no, no. Tú y yo, Harry, cállale, cállale a piedra, yo, Harry, que no haya agua. Y yo voy recorriendo calle para dos sin zapatos. La cosa está en que yo creo que es importante resaltar eso, sobre todo porque muy a veces a la ligera se dicen cosas, que el país es una mierda, que el país esto no sea. Eso todo crea una acción. Todo ese tipo de palabras, ese tipo de aseveraciones, crea una realidad. Si se dijo en años anteriores cuando el país estaba bien, y miren lo que hoy resulta, yo creo que podemos todos de cualquier parte del mundo colaborar diciendo lo contrario, diciendo lo que uno sueña del país. Así que yo creo que todos podemos colaborar en eso. Y no hace falta ni plata, ni meterse en una ONG, ni meterse en vayanamamar.com, ni nada de eso. Simplemente cada vez que vayamos a opinar, pensemos antes de hablar y decir, mira, yo quisiera que mi país estuviera seguro, yo quisiera que mi país hubiese trabajo, yo quisiera que mi país hubiese oportunidades, yo quisiera que mi país, la juventud tuviese futuro. Ese es el país que yo quiero y ese es el país que deseo y ese es el país que me gustaría que todos se quedaran en la mente para que eso se vuelva una realidad. ¡Bravo! Gracias. Yo colaboro con estas chicas, son dos chicas maravillosas, bellísimas venezolanas que formaron esta fundación que se llama Ser Fuerte es mi Destino. Nosotros colaboramos recaudando lo que se pueda para los niños con cárcel en Venezuela, que se les cubre todo el tratamiento, niños que no tienen recursos para cubrir su tratamiento de su enfermedad de cáncer. Así que lo que ustedes les puedan dar, aquí está la caja, esta caja después será, las van a recoger ellas mismas acá en el escenario, la vez pasada recaudamos mil dólares y con mil dólares se hicieron el tratamiento seis niños en Venezuela. Así que todo lo que les puedan dar, un dólar, cero cincuenta, lo que tengan lo pueden echar aquí y eso puede ayudar a un niño a cubrir todo su tratamiento. Así que bueno, lo que me resta es agradecerles a ustedes por haber venido, por ser el mejor portavoz de este show, regar la voz y traer a toda la familia, a toda la gente, a todos los panas y quererlos mucho y bendecirlos. Dios los bendiga, los quiero, nos vemos el jueves que viene. Cuídense mucho.